¡Hola! Y bienvenidos al canal de Ramen para 2, ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Estamos un lunes más con todos vosotros, ya es nuestro noticiario número 90, pues para traeros las noticias más destacadas de la semana. Ya nos vamos acercando peligrosamente a los 100 noticiarios. También os recuerdo como siempre que tenéis todas las noticias al completo en la descripción de este vídeo y en ramenparados.com donde además de estas noticias también podréis encontrar otras muchas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch y como siempre me acompaña Comeo. ¡Muy buenas Comeo! Muy buenas, pues bueno, aquí estamos otra vez y a las noticias interesantes. Y vamos a empezar como hacemos siempre con videojuegos, con uno de los mangas clásicos clásicos, en este caso es con Juju Hakusho, que pues tendrá un nuevo videojuego para móviles. De momento no sabemos muchas cosas, pero bueno, alguna que otra sí. Como que por ejemplo lo están desarrollando las compañías Mobcaps y Eitarasoft, es un número chungo el nombre. Y bueno, pues aunque de momento no se ha desvelado el título, pero sí que sabemos que de momento se le conoce como Project U. Y bueno, ha sido descrito como un RPG de acción. Y aunque de momento nos han dado muchos más detalles, pues por ejemplo todavía no sabemos cuándo va a salir, si también lo podremos ver por aquí. Y en fin, de momento tenemos poquita información, pero bueno, todo lo que sea de Juju Hakusho, pues casi siempre es interesante, así que estaremos al tanto. Además es que este no es el único videojuego que va a salir de Juju Hakusho. Bueno, sí que podemos contar otra cosita de este primer videojuego que os estamos comentando. Y es que, bueno, al ser un RPG, pues será colaborativo, también podremos pillar cartas en las que se verán representadas escenas famosas del manga. Y bueno, pues se podrán también enfrente a los jugadores entre sí. En fin, promete. Este con este Juju Hakusho que todavía no seamos el nombre. Y el otro, que está siendo desarrollado por otra gente, por una Blaze y Axel Game, será para iOS y Android. Será totalmente diferente, no será un RPG. Y también lo veremos a lo largo de este año. Y se llama Juju Hakusho 100 Magic Battles. Que además contará con algunos de los Seijus más conocidos de la serie original. Y seguimos con las noticias de videojuegos, ya que la recreativa House of the Dead, Scarlet Down, triunfa en su fase de pruebas. Esto, pues bueno, a través de SEGA, que inauguró su prototipo de la nueva máquina recreativa en Japón. A través de unos días de pruebas del día 19 al 21, pues bueno, se hicieron las encuestas a los que pudieron probar este nuevo juego recreativo. Y les preguntaron cosas sobre los gráficos, las armas y el sonido. Y todos quedaron más o menos muy bien satisfechos sobre esta nueva continuación que sería House of the Dead 4. Y que, pues bueno, tenemos buenas impresiones, de un montón no se sabe nada más. Pues bueno, con estas cosas, a lo mejor, pues intentan sacarlo ya para consolas. Se está pensando sacarlo para Estados Unidos en 2018. Y que, pues bueno, esta historia continúa las anteriores. Donde estamos en un hotel, donde, pues bueno, continúa esto de matar zombies. Hay nuevas cosas en este juego, ya que tenemos rutas alternativas, nuevas armas, etc. Y que yo, pues bueno, fui fan de esta saga. Pues que las máquinas recreativas aquí en España hubo algunas. Sacaron algún que otro juego en PC. Y que, pues bueno, es un shooter, ya sabéis, que principalmente es un shooter con armas no reales. Pero así que, pues bueno, al apuntar en la televisión, pues bueno, podías apuntar directamente a quien tenías delante. Y que, pues bueno, hubo una época en la que estos juegos con armas especiales, con complementos, pues bueno, era famosa. O sea, además era muy chulo. Yo también me acuerdo que era una recreativa que tenía mucho éxito. Además que molaba mucho porque las pistolas, ¿te acuerdas que cuando disparabas se veía ahí como el efecto este de que suelta el casquillo, ¿no? Cuando se echa para atrás la corredera. Era muy, muy chulo. Y aparte que, pues bueno, es de la época del Time Crisis. ¿Te acuerdas también del Time Crisis? Sí, eso sí que lo tengo. Estaban ahí parejos. O sea, que House of the Dead ha sido una de las creativas, pues aquí más famosos y funciona bastante bien. Y este nuevo título, pues la verdad es que tenía muy buena pinta con toda la mejora gráfica y de jugabilidad que conlleva. Ah, se me había olvidado comentaros una cosa de antes de Juju Hakusho. Que no os olvidéis que Selecta va a traer el anime, va a editar el anime en DVD y en Blu-ray, pues ya para marzo, dentro de muy poco. Así que también que no se se olvide. Y como también tenemos nuevos lanzamientos, en este caso nos pasamos a Pokémon, pues con toda la fiebre de Pokémon GO y demás. Pues bueno, la editorial Eros de Papel, pues ha anunciado un nuevo libro que se llama Pokémon Hazte con Todos, el Fenómeno Pokémon, Origen y Evolución. Titulo un poquito largo, ¿no? Un poco complicado. Pero bueno, está chulo porque va a salir en tres ediciones diferentes. Lo ha escrito Pedro Silva con prólogo de Dayo. Y pues también para marzo, lo tendremos el día 2 de marzo. Solo que es importante que para hacer las reservas, bueno, aparte de si lo hacéis en la tienda online de Eros de Papel, pues tendréis pegatinas y marca páginas exclusivos. Sí que es verdad que, bueno, pues ya sabéis, ¿no? La edición roja, azul y amarilla. En este caso, la edición roja y azul, si no recuerdo mal, va a ser exclusiva de la tienda, ¿vale? De online. Es decir que, pues bueno, en papelerías, librerías y demás, pues a lo mejor será más complicado hacer cosas. Veremos la amarilla, ¿no? Será la más habitual. Pero bueno, importante que estas dos ediciones serán por la web. Son 206 páginas, bueno, no está mal. Y costará 22 euros. Con una buena encuadernación, cartón y cosido con hilo, en fin. Es una edición, una edición maja, ¿no? Así que, pues bueno, tiene buena pinta. A ti que te mola Pokémon, Comeo, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué pinta crees que tiene este libro? Tiene pinta de estar bien, pues no hay información sobre Pokémon, pues no hay cosas curiosas y pues no tiene bastante buena pinta. Es como una guía, ¿no? Para conocer Pokémon más a fondo. Y nos vamos con el anime, con una rectificación que salió a la luz, ya que Tony de Valente niega de que Radiant vaya a contar con una serie de anime. Bueno, esto, pues bueno, hace unos días nosotros nos enteramos de que, a través de otras noticias, etc., pues de que el anime de Radiant se iba a hacer en Japón realidad. Porque su manga está teniendo mucho éxito, etc., pero parece ser que de que, pues no, o sea, esto se iba a hacer a través del estudio NHK. Que hizo Bakuman y o el León de Marzo, pero esto parece ser de que Tony Valente lo ha negado a través de un comunicado de Jaume Lapierre, que es el autor de City Hall. Guillaume Lapierre. Y que, pues bueno, dice que es una noticia falsa y que además está bastante molesto porque, pues bueno, las personas que originaron el rumor, pues bueno, hizo que todo el caos se difundiera por todas las redes y que, pues bueno, se hiciera un error. Ya sabéis que, pues bueno, este manga de Radiant se está licenciando a través de letra blanca. De momento tiene ya unos siete tomos a un precio de unos ocho euros. Aquí en España tenemos ya el quinto a la espera de que a algunos les llegue con el cofre de pre-reserva, etc. Y que, pues bueno, vamos a ver qué noticias nos traen próximamente porque, pues bueno, todos parecíamos tener mucha ilusión de que la noticia sí hubiera hecho realidad, de que Radiant fuera un anime. Pero bueno, parece ser que tendremos que esperar a ver qué ocurre próximamente. La verdad es que nos lo comimos un poco con patatas, ¿no? Oye, pues, rectificar es de sabios, ¿no? Y pues creímos que, pues como estaban saliendo más medios y tal, que, pues que, bueno, pues al igual que otros medios, pues no lo tragamos, pensamos que era verdad. Y al final, pues no. Oye, pues a veces son cosas que pasan, a veces te cuelan los rumores, a veces no. Y bueno, pero lo veíamos factible porque es un manga con mucha calidad y dijimos, jolín, pues ¿por qué no? Podría... Pero bueno, es una pena que finalmente esta noticia no sea realidad. Aunque, oye, quién sabe, a lo mejor algún día sale. Pero bueno. Pero ojo, sí, pero ojo, no es nuestra culpa. Es culpa de los que crearon todo este bug. Claro. De la noticia falsa. Parecía todo tan real, lo acotejamos y demás, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? A veces pasan estas cosas y, bueno, pues no la colaron. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, pero esta noticia que viene a continuación sí que es totalmente cierta, comprobada al 100%. Muy buena noticia y es que la nueva película de Fairy Tail, en este caso Fairy Tail Dragon Cry, llegará, pues ya tenemos fecha, ¿no? Llegará a los cines, a nuestros cines, el próximo 1 de marzo. Pues todas las noticias es curioso, ¿eh? Están siendo para marzo. Va a venir un mes potente. Pues efectivamente, esta nueva película de Fairy Tail la tendremos en cines el próximo 1 de marzo. Dentro de poquito, pues, bueno, esta noticia, por supuesto, la hemos conocido en su día a través de Selecta. Ya confirmaron la fecha. Dentro de nada os pondremos el listado de cines, como solemos hacer siempre. Os pondremos el listado de cines para que sepáis dónde podréis acercaros a verla. Esperemos que a ninguno os pille lejos y que sobre todo tenga éxito y que la película, pues, aguante en cartelera. Pero bueno, está genial, ¿no? Cada vez vemos más películas de anime estos dos últimos años. Se está estrenando bastante anime, lo cual está bastante bien. Así que nada, 1 de marzo, nueva aventura de Fairy Tail. Está Dragon Cry. Y un poquito después también, además, tendremos tanto Fireworks como Asylum Boys. O sea, que viene cargadito. Y siendo Fairy Tail seguramente, pues, Selecta tendrá preparada alguna sorpresa en su estreno. Así que, pues, bueno, están atentos a las noticias. Os lo contaremos todo. Y hablando de Asylum Boys, la obra de Naoko de Yamada parece ser que ha sido premiada por el premio del público en el Fan Festival 18. Esto, pues, bueno, en los días del 18 al 21 de enero se ha celebrado en Pamplona este Festival Fan. Y parece ser que se ha dado el premio del público a esta nueva película que se va a estrenar aquí en España el 18 de marzo. Y que, pues, bueno, a través de Selecta Vision. Y que pronto veremos cómo es. Ya está estrenada en Japón hace bastante tiempo. Y no es de extrañar, puesto que está realizada por el estudio Kiyotane Mission, que fue la encargada de realizar Keiyon, Free, Haruhi Suzumiya. Además de que tenemos a Reiko Yoshida como, pues, bueno, la directora de las películas de Keiyon, de Tamako Market, que son increíbles las animaciones. Además de el guión y el anime que están creadas por Futoshi Nishiya. Que ha realizado Free, Hyoka, y que, pues, bueno, no es de extrañar. No es de extrañar porque es increíble. Los que hayáis visto la película a través de otros sitios, pues, bueno, lo habréis notado. Y que, pues, bueno, esperemos de que tenga mucho éxito. Ya que la obra, el manga, que tiene siete tomos, está editada aquí en España por Miltue Ediciones. Y que muchos seguramente la habréis leído. Sí, yo la tengo. Os habrá encantado. Y que, pues, bueno, es una gran obra. Es que no sé si recopila los siete tomos en una sola película porque es un poco... Yo diría que sí. Yo diría que sí. Puede que... Yo no la he visto, pero me parece que es un obrón, por cierto, yo la tengo. Y yo creo que sí, que la película... Bueno, lo que pasa es que será un poco resumido, ¿no? Pero habrá cosas que omitan. Pero sí, es un pedazo manga. Y desde luego que la adaptación tiene muy buena pinta. Sí, por lo que enhorabuena por la co-llamada por la película de Ashen and Boys. Y que en noticias después... En otras noticias tendremos más premios. Bueno, más nominados, en realidad. Sí, exacto. Bueno, pasamos a la parte manga. Pues bueno, como ya llevamos tiempo diciendo, están terminando todos los shonen míticos. Y ahora, pues, se ha unido a la fiesta, entre comillas, Gintama. Pues bueno, pues lo hemos podido saber hace poquito. Esto fue... Lo publicó su Aisha, en la revista de Weekly, en la Weekly Shonen Jump. Pues bueno, dentro de poquito, en el número 10, que sale, pues... Nada, la semana que viene, ¿no? El 5 de febrero, o esta semana, ya a finales. Pues bueno, tendremos ya por fin el final de Gintama, la obra de Hideaki Sorachi. Y bueno, pues otro shonen de largo recorrido. Pues que, bueno, que aquí en España no tuvo demasiada... Es una pena que no tuviera demasiada suerte. Es una obra con 70 volúmenes, pues como suelen ser los shonen grandes, ¿no? Sin embargo, pues como estaba diciendo, aquí en España funcionó mal. EDT solamente publicó hasta el tomo 16. Se canceló. Y su Aisha, de hecho, les quitó los derechos. Y bueno, pues esto también un poco ha coincidido con la cuarta temporada del anime, que está actualmente... Me parece que sigue mitiéndose, ¿no? A través de Crunchyroll. Creo que sigue. Esto era puente de terminar. Y bueno, y además que entre poco, también de la mana de media 3, tendremos el Live Action. O sea que, bueno, pues final de fiesta, ¿no? Para Gintama. Y además tendrá una segunda entrega el Live Action. Así que, bueno, pues todavía le queda un poquito. Suponemos que nuestro compañero Korja estará un poco triste. Que es muy fan de Gintama. Pero bueno, son 70 tomazos. Esperamos que algún día, pues alguna editorial la retome. Lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe. Sí. Y nos vamos a noticias de nominados, ya que, pues bueno, Tragones y Mazmorras, Despromise Neverland o Ito y Turo Eternity están nominados a los manga Taiso. Esto, pues bueno, a través de la 63ª edición de los Shogakuan Manga Awards. Han anunciado, pues, la nominación de 12 obras manga en Japón. Y entre ellos se incluyen, pues, obras que están licenciadas en España, como son estas que he mencionado antes. Y que no son de esperar, porque, pues bueno, o sea, son obrazas que las hemos podido leer. Alguna, bueno, la de The Promised Neverland fue muy aclamada para licencia. Y que ya está licenciada por Norma Dittrell. Tragones y Mazmorras es una serie de comedia, comida, aventuras... Una mezcla muy rara, pero muy divertida. Y que se merece esta nominación. Y Turo Eternity es una serie licenciada por Milky Way, también como Tragones y Mazmorras. Que tienen mucho sentimiento, mucha humanidad y que, pues bueno, te hacen coger el corazón. Por lo que, pues bueno, los premiados serán mencionados a través de esta misma revista para finales de marzo o principios de abril, más o menos. Y que, pues bueno, en la noticia podréis ver algunos de... Bueno, los 12 nominados, entre ellos que también está Made in Abyss, que muchos habréis visto el anime, etc. Por lo que, pues bueno, son obras bastante curiosas. Veremos si alguna de estas nuevas, pues se está planeando para licenciar. Puesto que siempre, pues bueno, las editoriales dan un vistazo a ver qué es lo más leído en Japón. Por lo que, pues bueno, vamos a ver qué tal. Made in Abyss yo creo que tiene que caer tarde o temprano, con todo lo que está sonando. Pero, bueno, bueno, veremos a ver, veremos a ver. Terminamos el bloque manga, esta vez con Ponemon. Y es que Lebius, pues le llegará en verano. No han especificado todavía fecha exacta, pero sí que nos han adelantado que el primer volumen de Lebius, de Haruhisa Nakata, pues llegará en tres meses de junio y agosto. Este primer volumen. Bueno, más bien para después de verano. Calculamos ya que para agosto, septiembre, todavía se retrasará un poquito. Pero bueno, por lo menos ya está anunciado este scene de tres tomos, que tiene muy buena pinta. Y, bueno, pues se lleva un poco sobre el tema este boxeo, ¿cómo era el boxeo cibernético, no? O boxeo, boxeo mecánico, mejor dicho, boxeo mecánico, ¿no? El protagonista este que tiene pues un brazo, un brazo robótico a lo Fullmetal Alchemist. Bueno, pues mezcla acción, drama, tiene muy muy buena pinta, muy buena pinta. De hecho, después de estos tres volúmenes cuenta con una continuación que es Lebius Est, que de momento lleva cuatro tomos, que bueno, pues suponemos que tarde o temprano lo terminaremos viendo por aquí. Y, pues, es uno de estos lanzamientos que pues que lleva tiempo sonando y que la verdad que tiene muy buena pinta. Hay ganas de verlo. Pues es curioso porque tiene como una portada muy sencilla, pero a la vez muy chula. No sé, tiene muy muy buena pinta, un dibujo muy currado. Y no sé, la verdad es que hay ganas, hay ganas de este Lebius. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que para finales de verano lo tendremos ya por aquí. Así que estaremos también atentos para deciros cuándo exactamente. Y nada más, pues con estas noticias ya despedimos el noticiero de esta semana. Que, como siempre digo, espero que os haya interesado. Recuerda que también tenemos un concurso activo, ya sabéis cómo va, mirad en la descripción del vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros si nos habéis descubierto hace poco y os ha gustado lo que habéis visto y queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del manga y el anime. Todas las semanas, todos los lunes subimos un nuevo noticiario para que, pues bueno, pues que no os perdáis nada de este mundillo. Y nada más, sabéis que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Ask, para que nos preguntéis lo que queráis. Y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, vuestros comentarios, sugerencias, ánimos, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos un hashtag por ahí, ¿verdad, Comeo? Eso es, el lunes de RP2, donde podéis comentar lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, las sugerencias, pues bueno, opiniones de las noticias. Ahí tenéis un poco de libertad para expresar vuestro opinión. Y recordad también que este viernes sí que sí, esta vez sí que podremos, casi con toda seguridad tendremos ramen y birras. Ya sabéis, esta nueva sección que intentamos hacer todos los viernes de manera quincenal, viernes sí, viernes no, aunque esta semana no ha podido ser. En el que, pues bueno, nos conectamos en directo, unas cuantas personas de la redacción, unos cuantos redactores para, pues bueno, comentar lo que hemos leído, charlar con vosotros, también, pues bueno, contestar a vuestras preguntas. En nuestro canal de YouTube, en directo, los viernes a las 11, quincenalmente, pues tenemos esta nueva sección, ramen y birras, no os olvidéis. Y, pero bueno, de tal manera también lo iremos recordando por redes sociales, en un post y demás. Así que esta semana sí que esperamos no fallaros, estar ahí y nada más. Pues como siempre digo, ha sido un placer, te comeo. Igualmente y pues nada, no se os va a salir sin tener noticieros. Hasta la próxima. ¡Gracias!